DirecTV GO presenta Doctor Larios, necesito volver a caminar bien. Siempre llego al último y mis hermanitos siempre llegan corriendo al televisor. Y eligen el programa. Y yo no quiero ver lo que ellos ven. Eres un niño muy fuerte y vas a lograrlo. ¡Lavisito! Doctor Larios, ayúdame. Ayúdame, mamá. Quiero llegar corriendo al televisor antes que mis hermanos. Ayúdame, por favor. ¿Lo va a lograr? No lo creo. Evita el drama de no tener más de una pantalla contratando DirecTV GO. Pruébalo gratis.